¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes desde la colonia de Santa María de Guadalupe, municipio de Ciudad Ocampo, Tamaulipas. Los saludos de esta tarde, su amigo José Luis Medrano, el versero de Ocampo. Y con motivo de la Virgen, del aniversario de la Virgen de Guadalupe, venimos a echar unos versitos. Y un saludo para todas las lupitas que hoy cumplen años, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo, México, en Estados Unidos, en todas partes, recibo el saludo de su amigo José Luis Medrano. Y traemos unos versitos que dice, desde la ciudad Ocampo, luego, luegoito lo supe. ¡Qué bonito huele a campo! Soy el que al verso le tupe, porque es el día de su santo. Felicito a la Virgen de Guadalupe. Un verso les traigo ahorita, de parte de Ruiz Medrano. Ahorita la felicita y los saludos de mano, va para la Virgencita, reina de los mexicanos. Colonia Santa María, traigo un verso bien probado. Lo compuse en este día, ahorita que ando inspirado. Da el saludo, Muero Vázquez, que está ya en el otro lado. Carretera Ocampo, Atula, dicen que es la vía cortita. Por allá saludo a mi chula, una flor perfumadita. Vive entre los encinales de todas, la más bonita. Soy de Ocampo, Tamaulipas. Eso ya lo he dicho en verso. Donde hay muchas florecitas y con pongos sin esfuerzo. ¡Viva Ocampo, Tamaulipas! La capital del universo. Les traigo este verso ahora, para probar un nuevo batallo. Se los digo sin demora, le mando un saludo al payo. Y a todos mis amigos, son de espalas y caballos. Saludos, saludos. Soy de Ocampo y no lo niego. Hoy me he venido a probar. De mi amor no me despego y... Aquí le quiero agregar. Soy de Ocampo, Tamaulipas. Y a la Virgen, la vine a felicitar. Muchas gracias. Andele, andele. Y arriba, sacan. Bravo, bravo, bravo. Saludos a Mero Vázquez, allá del otro lado, que nos está viendo, nos está viendo este video. Para todos mis amigos, para Daniel Esquivel, para Pedro Garza, para Armando Eligio. Y todos los amigos, un saludo de parte de su amigo José Luis Medrano, con todo mi corazón. Espero que les gusten estos versos. Espero que los compartan. Espero que les den like. Y muchísimas gracias. Y a don Pedro Vázquez. Y a don Pedro, que por aquí también está presente. Un saludo a don Pedro. Está bueno, güey. Hoy de Ocampo, Tamaulipas, se los digo alegremente. Aquí lo tengo cerquita. Y me salen de mi mente. Un saludo a Pedro Vázquez, que también está presente. Muchas gracias. Andele, pues. Andele, pues. Bravo, bravo. Ahí estamos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!